En una sesión solemne de cuerpo presente, el diputado local Ricardo Torres Origel, fallecido la mañana del pasado domingo, fue homenajeado por integrantes de los tres poderes de gobierno. La carroza que transportó el cuerpo del también ex senador, arribó al mediodía frente al Palacio Legislativo del Congreso local. Minutos después, el féretro fue ingresado al recinto. Los diputados y compañeros de bancada de Torres Origel, Héctor Jaime Ramírez Barba y Alejandro Navarro, ayudaron a cargar el ataúd hasta el salón de sesiones del Pleno, donde fue cubierto con la bandera nacional mexicana. El presidente del Supremo Tribunal del Estado, Miguel Valadez Reyes, en su mensaje hizo una semblanza de la vida y obra del diputado, a quien calificó como una persona congruente y pieza humana clave en el ámbito legislativo. Por muchos años también fue pieza humana inestimable en la delicadísima tarea de hacer las leyes, tanto en el ámbito local como en el de la República, en las cámaras de diputados y en la de senadores. En ellas su ejemplo también queda indeleble. Ni una mancha, ni una condescendencia indebida, ninguna irregularidad en ese su largo trayecto. También el gobernador del Estado, Miguel Márquez, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Jaime Ramírez Barba, emitieron un mensaje en honor a su compañero y amigo. Como político Ricardo siempre buscó el consenso por el bien de Guanajuato, y así lo hizo cuando fue secretario de Gobierno, senador, diputado. Ricardo siempre tuvo las palabras exactas para dar la nota, una habilidad fruto de su vasta experiencia y de su amplio conocimiento en el quehacer de la política y de la naturaleza humana. Hoy lo despedimos desde este pleno de sesiones donde estuvo siempre activo, defendiendo sus propuestas, pero aceptando también el enriquecimiento de las mínimas para lograr mejores leyes. Diputado Ricardo Torres Origel, a nombre de las y los diputados de la 63ª legislatura, te decimos no adiós, sino hasta pronto. Termino mi mensaje haciendo referencia a las palabras que creo que todos los aquí presentes que conocimos a Ricardo las hacemos como propias, y que decía, creo que Ricardo Torres Origel descansa en paz. Vivió como se había propuesto y murió haciendo lo que amaba. ¿Qué más? Se puede pedir. Gracias. Tras el emotivo momento, el gobernador y los presentes montaron una guardia de honor al exdiputado y acto seguido, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado entregaron la bandera que cubrió el ataúd a su familia previamente, para luego dejar que los presentes se despidieran del cuerpo. Gracias. Aplausos. 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 Después del acto solemne en los funerales del diputado local, Ricardo Torres Origel, El cuerpo salió del edificio del Congreso alrededor de la una de la tarde con 10 minutos y en estos momentos la carroza fúnebre traslada de nuevo el cuerpo hacia la ciudad de León, donde se llevarán a cabo el resto de la ceremonia fúnebre. Con imágenes de Juan Galán, Luis Alberto Martínez, Bajillo TV.